Y Ariana se me fue encima y mencionó los tres y me sacó a mí, eso no se hace y todo el mundo lo vio bien, porque ellos mismos me han dicho, viste, para que tú veas que tu grupo no te quiere. El día de hoy en la casa de los famosos, Maripilli explota con Ariana, debido a que cuando estaban realizando la prueba semanal, Ariana quitó a Maripilli del grupo y ella se puso en su lugar, por lo cual ahora le desacomodan todos sus planes que tiene para la cocina, ya que habían quedado que Maripilli tenía que hacerla, pero Ariana se puso al tú por tú con ella, diciendo que no quería la comida de Maripilli y que ahora todos sus planes se los desordenan. Donde los demás mencionan que para que vean cómo te trata tu grupo y Romel le dice que no les haga caso, pero es que no es que le haga caso, no, simplemente no les gusta esos malos tratos que está teniendo Ariana con ella y que para qué estar así, mejor ella agarra sus 100 dólares y se preocupa por su comida, a estarse preocupando por la de todos los demás, por lo cual Maripilli comienza a llorar, como puedes ver, y Romel la intenta controlar. Bueno Maripilli le dice que no es correcto el que Ariana esté haciendo eso con ella, se supone que es un grupo, se supone que ya estaban de acuerdo y pues simplemente no le parece para nada justo que ahora Ariana se esté metiendo en algo que ya se había hablado, el que ella tenía que preparar la comida, con lo cual Grigori le pregunta ¿qué ibas a hacer? Y menciona que habían quedado que unas lentejas y le pregunta ¿ya las hiciste? y menciona que no porque están ocupando la cocina, pero que para nada le gustó como lo que fue Ariana está cambiando los planes de comida y ahora como durante la prueba, pues simplemente Ariana la apartó a ella de esta prueba, por lo cual Maripilli se fue a llorar directamente a los armarios y Romel fue detrás de ella, bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos veremos en un próximo vídeo.